Si soy el inquilino y necesito un seguro del hogar, ¿tengo que cargar con los gastos de posibles daños? ¿Es obligatorio? ¡Vamos a desmontar el mito! Sin entrar en detalles, no es obligatorio contar con un seguro de hogar a diferencia del de coche o moto, pero sí existen casos en los que te lo pueden pedir, cuando contrates una hipoteca o cuando te sea exigido por un contrato de alquiler. No obstante, contar con un seguro de hogar como el de AXA te da tranquilidad, ya que evitará que incurras en ciertos gastos inesperados. ¿Y si cocinando tengo un descuido y se incendia parte de la cocina? En este caso, a pesar de que el propietario tenga un seguro del hogar, el responsable soy yo como inquilino, y tanto el propietario como la aseguradora exigirán que asuma la reparación. Supongamos también, como ocurre en la mayoría de los casos, que no solo se incendia parte de la cocina, sino que el humo entra en otras viviendas provocando daños a los vecinos. De eso, tampoco es responsable el propietario, y yo como inquilino tendré que asumir el coste de la reparación de esos daños. Por último, nuestros bienes tampoco están cubiertos por el seguro del propietario, por lo que con la misma póliza no solo estaríamos cubriendo situaciones como la anterior, sino que también protegeremos nuestros muebles y objetos personales. Además, el precio de las pólizas para inquilino es más económico.